¡Pampa! ¡Guarifampa! ¡Sanpaca, Guarifampa! La gente linda de... ¡Para que bata ruso, con cariño! ¡Feliz aniversario, Guarifampa! ¡Es el trínsito Javier Dolores! ¡Sí, te metes Javier Dolores, señor! ¡Nada más, señor! ¡Chupa rápido! ¡Emborracha el que después lleva, te la llevas a la botella! ¡Pásate a la botella, no se escaparó! ¡Aquí por la gente de Guánuco! ¡Para que bata ruso, con cariño! ¡La gente linda de... ¡Yamuco, con cariño! ¡Para que bata ruso, con cariño! ¡Para que bata ruso, con cariño! ¡Para que bata ruso! ¡Que dos mujeres, un camino! ¡Sámenos, mamí! ¡Dos mujeres compartiendo, con cariño, con amor! ¡Eso! Son las bandas en el alma, en el fondo de mi alma Y dime Dios te voy a hacer, con dos mujeres en mi vida Uno para el gusto, otro para el gusto Con tu cara es un camino Y dime Dios por cuál decido Son las bandas que los daño, como el mundo necesito Que es difícil de mi destino, dos mujeres y un latino A la otra la tengo, a la otra la extraño a la otra Las dos son mi vida, una dice que me quiere, la otra dice que me ama A la final de la dos son cuajaranzas, a la dos, a la dos La gente dice que me voy a ir para arriba, chicos ¡Chupa rápido! ¡Dónde son mis guanugueños! ¡Aquí para los que guanugueños! Con el mayo y el garugueño, el sol, el grato, el grato, el grato ¡Aquí para los que guanugueños! ¡Aquí para los que guanugueños! ¡Aquí para los que guanugueños! ¡Eso le hagan una gran cantidad, como el mundo necesito! ¡Aquí para los que guanugueños! ¡Aquí para los que guanugueños! Amar a uno patadita, amar a dos patadita Amar a tres comoditas, y amar a cuatro felicidad Amar a volar patadita, amar a dos patadita Amar a tres comoditas, y amar a cuatro felicidad Amar a tres comoditas, y amar a tres comoditas, y amar a dos patadita Amar a tres comoditas, y amar a dos pataditas ¡Lechan hasta arriba! ¡Lechan hasta arriba! ¡Lechan hasta arriba! ¡Y ahora como dice! ¡Y se deja bien con la mano hasta arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Una botecita de nuestra botecita, otra botecita, otra botecita, otra botecita, oiga, oiga, ricos y mas lindas, vaya después. Dale flores, tráta la botella, a las flores, trátala con cariño, sobilcito, no se jodos a llevar, vamos a conocer a la botecita, si no nos vas a llevar, señores. Pará la gente Pará pula Para vacunar Para soldar Para reunir Paraェнибудь Por aquí Arme Pará Pará ¡Bancas! ¡Bancas! ¡Tómasos! ¡Una pasajita! ¡Esa pasajita! ¡Una pasajita! ¡Una pasajita! ¡Una pasajita y otra pasajita! ¡Oیا! ¡Oye! 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 ¡Soy mezcla sin negativa! ¡La vida tiene sorpresa! ¡Allá, Juevías! ¡Ahora eres esquivarero! ¡Ahora es otro cojudo! Ahora estudia, bro Sorpresa viene en la vida Diosito Sergio, bro En la vida no hay sorpresa Hiciste todo conmigo Todo conmigo Y ahora te vas como tú Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ella como si cara Como si nuestro amor Pobre hombre Dice la gente Pobre muchacho le llaman la gente Borracho, perdido Arquílico Pobre muchacho Es así Y ahora 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 Muevelo, muevelo, como te gusta Muevelo, como te gusta, salve un pito Salve un pito, salve un pito, salve un pito Salve un pito, salve un pito Ya no llores corazón, ya no sufre el corazón Que no mantienes el deseo